¿Cómo van la gente? ¿Todo bien? Bueno, cuestión es que estaba ordenando las cosas para ir a pescar Y mi nene me agarró el reel Y me lo rompió Hacía en Albatros No funciona más Hace 3 años que tenía el reel y bueno Ahí quedó Lo partió justo ahí Así que bueno No voy a poder ir a pescar Variada porque ahora no me voy a comprar un reel para variada Pero quiero que me cuentes en los comentarios Qué tipo de reel tenés vos Qué usás Y qué me recomendás Porque este reel lo tengo hace 3 años Nunca lo cambié, nunca usé otro reel Así que bueno, este es un Albatros Ares 7000 Así que bueno, dejármelo en los comentarios Y bueno, nada, quería compartirte esto que me pasó Pero voy a ir a pescar igual Tengo un reel chiquito ahí Pero lo voy a usar Así que bueno Dejáme en los comentarios Nos vemos Y que tengas buena pesca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!